¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y saco duro con la vida, y alma que duro a ti irá Acá se van a vivir, y todo mi te chagasís Me duro en el de ti irá, oye todo Acá se van a vivir, y todo mi te chagasís Me duro en el de ti irá, oye todo Acá se van a vivir, y todo mi te chagasís Me duro en el de ti irá, oye todo Acá se van a vivir, y todo mi te chagasís Me duro en el de ti irá, oye todo Y la mujer es que te duro en ti irá Y la mujer es que te duro en ti irá, oye todo Y la mujer es que te duro en ti irá, oye todo Y la mujer es que te duro en ti irá, oye todo Y la mujer es que duro en ti irá, oye todo Y la mujer es que te duro en ti irá, oye todo Alta, bolca, siñeca, siñeca, boranilá Siñeca, 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 siñeca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!